Este templo como símbolo de tu ministerio en esta parroquia. Con una ceremonia religiosa, el obispo de la diócesis de Voraz, Eduardo Velásquez, hizo una entrega de la iglesia Cristo Resucitado de Pedregal al sacerdote Gregorio Mezarina Paredes. Misionario de cada día, que tu pueblo se nutra con la palabra, el texto, ya que la salga de las Escrituras es la fuente de la verdad. De igual manera, cuando tú tengas que celebrar las santas Eucaristías, tenga el misal romano y observa todo lo que ella confiere. La naciente iglesia funcionará en el ex comedor de la parroquia de Belén y abarcará parte de la zona sur de la ciudad de Voraz. Saludo a toda la telegresía presente y esperamos que poco a poco la comunidad propia se vaya constituyendo con todos los moradores de esta zona. De toda esta parte sur-este de nuestra sede episcopal de la ciudad de Voraz. En la ceremonia participaron un gran número de feligreses donde el monseñor Velásquez entregó las llaves y las indumentarias al sacerdote Mezarina, quien se comprometió a continuar con la evangelización católica de esa zona. ...de la iglesia y al final casi de la carrera y que me dé la fortaleza en mi propósito de ser una iglesia viva, una iglesia de amor, una iglesia de paz. Sé que vendrán dificultades y problemas, pero es el mal que es aplastado por el amor y por el bien. ...y agradezco infinitamente a usted y dentro de poco tendremos la pila bautismal y también un modesto confesionario. Pero luego poco a poco, juntamente con la comunidad, trabajaremos para tener un templo precioso. ¡Gracias!